Música Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy rezamos y recordamos especialmente a todos nuestros niños, un país con tanta riqueza de niños como es nuestro país. Bendigamos y pidamos por ese buen crecimiento, esa buena formación integral, con los valores y los principios que nosotros, papás, que nosotros, humanidad, que nosotros, país, queremos transmitir a nuestros niños. Y hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 2, del 11 al 19. El Señor hacía surgir jueces, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba, dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces, queridos amigos, aquí lo que estamos entendiendo en este capítulo 2 del libro de los jueces, nos dice que el pueblo de Israel se fue alejando del Señor poco a poco. Esta es la famosa teología de la retribución. Pero después llega también un momento en que el Señor va a enviar, dice, a jueces. Pero en el segundo momento es el clamor del pueblo hacia Dios. Después de tocar fondo parece que nos damos cuenta, queridos amigos. Pidamos hoy al Señor, al contrario, que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Dios, pero antes de tocar fondo, que podamos hacer un camino de santidad, un camino hacia Dios. Porque el Señor siempre nos envía personas, jueces, en este caso, como nos cuenta hoy esta primera lectura, que están a nuestro lado, que nos indican, que nos muestran el camino, que nos salvan. Pero esa salvación que proviene de Dios a través del pontífice, es decir, de estos que hacen puente para que nosotros podamos asumir ese buen camino propuesto por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.